Hola, mi nombre es Eduardo Cano. Soy pintor con más de 20 años de experiencia. Este año 2022 inició el recorrido de mi exposición Un Mundo Silencioso, que reúne 6 años de trabajo. La exposición abrió en junio en la Galería del Parque Biblioteca de Belén, en Medellín. Luego ha seguido al Parque Biblioteca León de Greif en la ladera y continuará en distintos espacios de la ciudad, con entrada libre y gratuita al público en general. Durante el tiempo transcurrido he realizado tertulias, talleres y juegos con niños, jóvenes y adultos, pues estoy convencido de que cualquier persona puede aprender y gozar con la pintura. Esta muestra llega con obras a lugares que usualmente no reciben este tipo de exposiciones, de modo que en el barrio se tiene prácticamente un museo a la vuelta de la casa. En mi cuenta de Instagram, como en mi canal de YouTube, mi amigo El Pintor, está registrado el proceso completo desde la salida del taller, el montaje, los encuentros, distintos testimonios de las personas que han visto la muestra. De ahí me interesa en reunir en un libro mis reflexiones sobre la exposición y el catálogo completo de las obras presentadas en una edición de gran calidad visual, de 17 centímetros de alto por 24 de ancho, con 40 páginas interiores. Como recompensa, recibirás el libro y pinturas originales de mi autoría. He sido muy afortunado con todo el apoyo que he recibido en la exposición y sería un honor que fueras parte de este proyecto que continúa con Un Mundo Silencioso. Muchas gracias. Gracias.